Hoy en Contando Historias le presentamos a Don Julio Interiano, un amante del arte, pero del arte en chatarra. Él elabora esculturas hechas con el reciclaje de esos materiales. Este es su taller de trabajo. Es un artista que se apasionó por las esculturas de chatarra desde el día en que un amigo hizo a un muñeco con su bolso. Ese muñeco es Don Julio Interiano. Me gustó el muñeco porque me hizo hasta la mochila y caminando en hierro. Nunca había tratado así de hacer estructura. Podía trabajar el hierro así, superfluo. Entonces dije yo, si puede Stanley, ¿por qué no puedo yo? Comencé a ir así, evolucioné poco a poco en la mera pandemia. Me pude hacer motos y motos y motos. Ya tenía baleros, tenía clavos, tenía pernos. Empecé a hacer motos y helicópteros. Y los más favoritos mismos, los búhos. En el taller es indispensable la máquina dobladora. Se usa precisamente para doblar el metal de diferentes formas y ángulos. El material que recolecta es de todo tipo de chatarra, desde tuercas, cadenas, diferentes partes de carros o motos, que para algunos pueden ser inservibles. Pero don Julio saca su mejor parte con estas impresionantes figuras. Yo, como cuando ando caminando a Santa Tecla y veo, por ejemplo, una pieza así, para mí es muy valiosa. Esta es una biela de motor. Yo la recojo, veo, si está en algunas manos, veo cómo me la regala, cómo me la vende o lo que sea. Porque de aquí pienso hacer un carro de carrera. Lo mismo esta biela de camión, de los más pesados que hay, es una biela pesada. Pienso hacer que ya me encargaron un carro de carrera también. Esta biela chiquita es de un compresor. De aquí va a salir un helicóptero, por así decirlo. Por ejemplo, la Orquesta Mexicana de Los Ángeles Azules también ha creado una figura alusiva a Aniceto Molina con su peculiar acordeón. Motos, tanques de guerra, helicópteros, un par de muñecos escalando una montaña, otra figura de una lombriz leyendo un libro en una banca, o los renos de la tan anhelada época navideña. Sus vecinos admiran el trabajo que hace. Nosotros siempre le hemos admirado su creatividad, porque él es una persona muy callada, como muy honesto, y no hace alarde de la inteligencia que él tiene para realizar sus obras. Él bien calladito aquí, ni nos cuenta. Y nosotros somos vecinos desde que nació la colonia, todo el paraíso. Y él es una persona que sí merece ser rescatado, su arte, que la gente lo conozca. Don Julio dice que su arte le sirve como terapia. Tiene 77 años y trata de mantenerse activo con diferentes actividades. Para Tele2, Lidia Magaña.